...el senador Alberto Gualdine, que ya en unos días ya asume como gobernador de la provincia de Río Negro, y bueno, no, un mandato donde ingresó en el 2019, tiene mandato hasta el 2025, y quien lo va a reemplazar justamente va a ser Mónica Silva. Pero vamos a ver, ¿no?, en estos cuatro años siendo senador nacional representando a los rionegrinos y rionegrinas, si tendría que hacer no un balance de lo que fue su paso por el Senado representando justamente no a Río Negro. Hola, igual, ¿cómo está senador? Bueno, para nosotros que toda la vida hemos estado en cargo de ejecutivos, como puede ser intendencias o gobernaciones, el ámbito del Senado es todo un aprendizaje, y es toda una novedad, porque de pasar de un ritmo de toma de decisiones diarias a pasar a un ámbito mucho más reflexivo, mucho más de debate, mucho más de discusiones, y en el cual hay que buscar siempre los consensos, es un aprendizaje. A mí, a esta altura de mi vida política, la verdad que me gustó mucho, me sentí muy bien, no sólo por el respeto, por el diálogo, por el saludable ambiente que hay de trabajo, sino también porque es una etapa que uno lo obliga a estudiar mucho, a investigar mucho y a trabajar desde el punto de vista intelectual en este aspecto. Así que la verdad que muy contento de haber compartido este tiempo. Ha sido un tiempo complejo, dos años de pandemia, y justo al inicio de este periodo, con todo lo que significó, hoy lo tenemos olvidado, pero no sólo la angustia familiar, cada senador en su provincia, cuando teníamos que discutir y debatir todos los temas de validación de la estrategia sanitaria del gobierno, las cantidades de sesiones que hicimos vía remota, o inclusive cuando se debatía acá con la gran pantalla también. Es decir, han sido años que van a quedar en la historia, quizás no por la trascendencia de los temas debatidos, o sí, pero sí mucho también por haber compartido dos años de pandemia. Me gustaría, senador, preguntarle, también con el trabajo que se hizo en comisiones, usted tuvo la oportunidad de ser secretario de una comisión muy importante, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero también me gustaría agregar a esta pregunta, el trabajo de las comisiones, pero también si tendría que destacar alguna ley en este periodo, en estos cuatro años, que se haya sancionado y que quiera marcar que fue una ley importante para usted. Para mí, como ley, la del aborto. Creo que la introducción voluntaria del embarazo fue un debate, fue un gran debate. Se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, pero hubo mucha discusión, mucha participación desde la comunidad, desde las instituciones y desde el propio Senado. Si hay algo que me llevo en este tiempo, es esa ley, o el debate de la deuda externa y las incorporaciones que hicimos, o yo en lo personal, el debate judicial, la ampliación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien no logramos la sanción de la ley, creo que fueron motivos, debates interesantes, podría sintetizar en estos tres o cuatro, estos años. Bueno, ahí las chicas lo están escuchando, tanto Laura como Sofía, así que si le quieren hacer alguna pregunta al Senador, él los está escuchando. Perfecto. Hola, Senador Sofía, los saluda, ¿cómo le va? Quería consultarle sobre la reunión, tengo entendido que fue el día de ayer, corréjame si me estoy equivocando, con que mantuvo usted con los gobernadores de Neuquén, Salta y Misiones, de cara también al próximo trabajo legislativo, de qué manera se van a organizar los bloques provinciales, qué nos puede decir sobre esa reunión. No te escucho casi nada, ¿me hablabas de la reunión de ayer? La reunión exactamente, ayer con los gobernadores de Neuquén, Salta y Misiones, de cara, digamos, a los próximos años legislativos. Sí, bueno, las cuatro provincias, Misiones, Salta, Neuquén y Río Negro, están gobernadas o van a ser gobernadas por partidos provinciales, por movimientos provinciales, por frentes provinciales, que no están incluidos ni en Unión por la Patria o Frente de Todos, ni en Juntos por el Cambio Pro-UCR. Por lo tanto, estamos generando, a partir del nuevo escenario político del país, un espacio, podríamos decir, totalmente independiente. En ese marco, más allá de las gestiones que vayamos a hacer como gobernadores, hay un tema legislativo, de mínima, estas cuatro provincias tienen tres senadores en este esquema y unos 10, 12 diputados nacionales. Entonces, pretendemos esta representación sirva para evitar que las provincias sean atacadas desde el Poder Central y sirva también, en otro aspecto, para la gobernabilidad y sirva también para la defensa de los intereses provinciales. Así que, bueno, fue la primera reunión y estamos empezando este camino para los próximos cuatro años. Hola, senador, soy Laura. Gracias por estar con nosotras. Hola, Laura. En resumen. Senador, bueno, preguntarle ahora, ya que está muy poco de asumir como gobernador y además matuvo esta importantísima reunión también con gobernadores y con su par, fundamentalmente, Rolando Figueroa, Rolo Figueroa de Neuquén. Preguntarle, ¿cuáles son las principales proyecciones y qué se espera con relación a Vaca Muerta, que es el yacimiento que comparten Neuquén y Río Negro? Bueno, estamos viviendo un momento de récords, de récords de producción de petróleo, no de gas porque estamos en primavera-verano, con una fuerte inversión y la verdad que está resultando lo que se había proyectado que iba a ser. Con el gasoducto Néstor Kirchner dejamos de importar gas, con la ampliación del oleoducto de Olderval a Bahía Blanca vamos a exportar más petróleo, que de hecho se está batiendo récord. Se volvió a inaugurar el oleoducto a Chile, es decir, la Argentina de ser un país dependiente absolutamente del gas boliviano y del gas de barcos y ni siquiera autoabastecerse de petróleo, empieza a ser un país, no solo que se autoabastece, sino aparte que exporta los dos productos, gas y petróleo. Con lo cual para nosotros es muy importante que se pueda seguir llevando adelante Vaca Muerta y creo que vamos por un buen camino. Presidenta, también me gustaría agregarle la última pregunta, teniendo en cuenta que ya en unos días, el 10 de diciembre, asume como gobernador justamente la legislatura de Viemda en Río Negro, un mensaje que le quiera dejar a los rionegrinos y rionegrinas, justamente, porque fue intendente, senador, y ahora vuelve a ser gobernador, un mensaje. Bueno, fundamentalmente el mensaje de la armonía de la integración provincial, es decir, es una provincia muy grande, 200.000 kilómetros cuadrados, de la cordillera al mar, del río del Becete, muy grande, con 39 localidades, 30 comisiones de fomento, tiene una dimensión importante y a veces los regionalismos pesan y los localismos pesan. Y el gran desafío es poder garantizarnos el futuro, es poder pensar más allá de nosotros mismos. Si nosotros pensáramos que la vida termina en nosotros mismos, estamos cometiendo un grave error, lo que tenemos que hacer como hombres públicos o mujeres públicas es pensar más allá de nosotros mismos. Si pensamos más allá de nosotros mismos, vamos a poder discutir y debatir los temas de otra manera. Muchísimas gracias, senador. Bueno, quiero transmitirles a todo el equipo de Senado TV, a todas y a todos, un agradecimiento de parte mía y de todo nuestro equipo por todo el acompañamiento y el respeto en estos 4 años. Nos hemos sentido muy a gusto, creo que hemos compartido esta tarea de conjunto, esta tarea de trabajo, ustedes de su rol de periodistas y nosotros de nuestro rol de senadores, y agradecerles el respeto y todo el tiempo que han dedicado para poder transmitirles a todos quienes ven Senado TV lo que hemos hecho en este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, senador. Gracias. Gracias.